Bueno, el gobierno provincial este pasado fin de semana, para ser correctos, el viernes por la noche, reconoció a los artistas que estuvieron pintando los murales en toda la provincia. Son más de 70 artistas y más de 50 murales distribuidos en varios puntos de la provincia, en realidad, de la capital puntana. En línea está con nosotros María Gema, integrante del programa Diseño, Arte y Pinta San Luis. María Gema, ¿cómo estás? Buen día a este lado, Pablo y Sergio. Sergio y Pablo, un gusto. Hola chicos, ¿cómo va? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, primero que todo, felicitaciones por el arte desplegado en toda la ciudad de San Luis. El viernes allí, en el Paseo del Padre, hubo un encuentro donde estuvieron todos los muralistas, artistas, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, si vivieron jornadas realmente interesantes, digo, con la participación de muchos artistas, ¿no? Bueno, hemos podido ver los trabajos terminados. La verdad que han hecho un gran trabajo y, como decía Pablo, bueno, felicitarlos por esta iniciativa y que por allí a lo mejor se está repitiendo. Digo, ¿cómo es el balance para ustedes? No, la verdad que estamos felices porque fue un encuentro inmenso y de calidad. Tuvimos 74 muralistas que estuvieron pintando durante cinco días, 50 murales en la ciudad. La verdad que estamos felices por la recepción que tuvimos. La verdad que todos los vecinos felices. Imagínate que cada auto que pasaba por el puente animaba al artista. Hemos embellecido la ciudad y, bueno, eso es realmente hermoso para nosotros. Gema, con respecto a estos murales, tengo entendido que en las redes sociales del Pinta San Luis hay una especie de mapeo. Si uno ingresa puede ver cada punto donde están los murales para aquellos que no han podido recorrer. En nuestras páginas tenemos un link donde ingresas y es un mapa donde está marcado. Donde hay muros chicos, medianos y grandes y con la ubicación para quien quiera pueda hacer un recorrido y poder disfrutarlos, obvio. Claro, claro, claro. Bien, ¿podemos repasar un poco desde dónde vinieron también? Sí, tuvimos artistas de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan, Río Negro, La Pampa, Corrientes. Corrientes, Santa Cruz, Nauquén, Misiones, Tucumán. Tuvimos gente de Chile, Bolivia, Rusia y... ¿Panamá? Panamá también tuvimos, para que no me quiero olvidar de nadie. Bien. Bolivia. Muy bien, muy bien. Bueno, y obviamente la participación puntana. Obvio. Y que cada vez está teniendo un crecimiento interesante e importante con respecto a esto, ¿no? Sí, la verdad que el arte acá en San Luis ha crecido muchísimo y todos los días conocemos un artista nuevo acá local. ¿Qué están pensando futuro después del éxito? Y tenemos ganas de volver a hacer otro festival así inmensa, grande como este. Gemma, el Pinta San Luis que tiene nueva autoridad, o sea, ¿cambió el jefe del programa? Sí, tenemos jefe nuevo. Bien. Gran compañero Emilio. Muy bien. Emilio ya se hizo cargo entonces, porque Rocío está ocupando otro lugar. Sí. Bien. Bueno, tenemos información. Debo decir que Rocío se integra a la Secretaría de Comunicación. Así que, por eso digo, no es que se va así porque, bueno, nada. Es más, de hecho lo presentó el día de viernes, claro, ella le dio la bienvenida al nuevo jefe. Sí, así es. Muy bien, muy bien. Bueno, todos los éxitos en esta nueva etapa entonces para ustedes, con Emilio y todo lo demás. Felicitaciones por esto y, bueno, vamos a poder seguir disfrutando. Aquellos que no lo han visto, entonces, ¿cómo hacemos para ver dónde están los murales? En nuestro Facebook, en nuestra página de Pinta San Luis, ahí tenemos el link que pueden ingresar y pueden hacer el recorrido de cada muro. Muy bien. Gemma, gracias. No, sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Bueno. Bien, nos vamos. Nos vamos. Gracias a María Gemma y del Pinta San Luis. Pinta San Luis, exactamente. Cacela está preparado. Mañana, recordamos, Vanina García con nosotros se integra al equipo de mañana. No, no me hagas esa mano así porque está nuestro director por ahí. No, no se fue. Anda por ahí. No me haga así con la mano. No tenemos la culpa nosotros, ¿no? Yo no tengo nada que ver. No tenemos la culpa. Es más, yo no sé hasta cuándo he sido en este programa, así que imagínense. Pinto drama. Vamos a tomar el toro por las astas. Como es el Adolfo, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vamos a tomar el toro por las astas. Bueno. Mira. Tengan cuidado con el toro. Nos quedaron algunas cositas para comentar del Adolfo mañana, ¿no? Sí. Y bueno, pero hay tiempo. Yo lo que les quiero decir a los seguidores. Cuidado. ¿A los seguidores de quién? ¿Del Adolfo o de este programa? Sí, sí. Del Adolfo. Que, muchachos, muchachas, chicos, chicas, compañeras, compañeros, compañeras. Pidamos el voto para que el Alberto sea gobernador de San Luis. Para que el compañero Alberto sea el futuro gobernador. Tranquilo, Claudio. Yo lo que les quiero decir a los compañeros, compañeras y compañeres. Ahí está, ahora se pone loco. De los seguidores del senador, de Adolfo. Sí. El Adolfo. A ver, el puntano y el puntano. Para la gente es el Adolfo. Es el Adolfo, el Alberto y el Claudio. Es el Adolfo, ¿eh? Sí. No, pero el Adolfo y el Alberto son cosas... No, serias, obviamente. Hay gente de verdad. Va por otro lado. Digo, ahora, está bien. Hay algunos que... Mañana lo vamos a explicar. Sí. Hay un grupo que está proponiendo... Ha hecho una propuesta, ¿no? Sí. Pero todavía no se le llegan al Adolfo. Digo, se están peleando entre ellos. Digo, muchachos, déjenlo. Al senador, no llenen o no le hagan llegar cosas que no tienen sentido. Y pónganse a laburar. Yo entiendo, digo, que quieren tener protagonismo. ¿Cómo? Que quieren un cargo electivo en el 2023. O que quisieran estar en el gobierno. Que quisieran ser funcionarios o funcionarias. Pero digo, hay que laburar. Claro. ¿Cómo se llega? Laburando, ¿no? Laburando. Entonces, déjenlo al Adolfo, que él vea solo. Esas propuestas que están proponiendo no van. Y principalmente, se están peleando entre ellos. Que bueno, mañana lo vamos a comentar. Lo dejo acá. Porque si no, nos vamos a extender mucho. Y por ahí con Vanina, decía de Merlo. Sí. También vamos a hablar de cuestiones políticas. Obviamente, porque hay mucha tela para cortar. Ya lo dijo, Bastía. No es año eleccionario, pero están todos como locos pensando en las elecciones. En realidad, los que piensan en elecciones, por lo general, no son los que piensan en la gente. El gobernador está pensando en la gente. Ha dicho, hay tiempo para las elecciones. Hay que pensar en la gente. Hay que reconstruir el San Luis. Si están pensando en cargos electivos, digo, ¿van a solucionarle algo a la gente? Digo, pónganse a pensar primero desde ahí. ¿Qué le van a cambiar a la gente? Por ejemplo, te pregunto a vos, pelado. Y te pregunto a vos, Toni. ¿Vos qué haces por San Luis? Bueno, eso es lo que le han preguntado. ¿Vos qué harías por San Luis? Por ejemplo, yo le pregunto al Gaucho Riera. Gaucho, ¿vos qué haces y qué harías por San Luis? ¿Mañana te animás a responderlo acá? En la mesa. Yo le preguntaría a nuestro productor Cacela. Sacrapas. Cacela, ¿vos qué haces por San Luis? Tenemos que hacer una sesión de preguntas. ¿Qué has hecho o qué harías por San Luis? Pablo Togali, por ejemplo, yo le preguntaría qué haría por San Luis y también por Justo Barak. Mucho hecho. A Vanina García le podríamos preguntar, ¿qué harías por San Luis y Merlo? Y así, y lo vamos replicando. Háganse esa pregunta, no está mal. Eso lo planteó también en algún momento Alberto. Así que me voy con eso. ¿Qué harías por San Luis? ¿Y qué haces por San Luis? ¿Cómo, Gaucho? No lo escucho. Lo que sea necesario, díselo. Ahí está. Ahí tiró algo, por ejemplo. Bueno, Cacela quiere hacer tantas cosas. Bueno, Cacela. Agostina, ¿qué haría usted por San Luis? No, Agostina hace todo por Córdoba. Me hace acordar un... Sí. Más educación y más inclusión. Muy bien. ¿Y qué haces ahora por San Luis vos? ¿Qué estás haciendo? Yo trabajo por San Luis. Me hace acordar un enlogan. Yo trabajo por San Luis. Yo trabajo por San Luis. En el logan, claro. Ese es el enlogan del desarrollo del plan. Sí, sí, sí. Bueno, Pablo Togali, ¿se queda en la cuenta? ¿Se queda en la cuenta? Sí, por supuesto. Me has comentado algo. Cuidado. ¿Qué cosa? Que en cualquier momento se sienta Castillo en la mesa. ¡Epa! No sería malo, ¿eh? No, yo sé que a Castillo hay gente que no lo deja hacer radio. Pero no tiene tiempo. Hay gente que no lo deja hacer radio. No tiene tiempo. Capaz que es su amigo allá. Hay que mandar un mensaje allá por el lado del carrillo. Es cierto cambiar un poco por acá, un cambio por allá. Es cierto que a Castillo le dijeron, no tenés que hacer más radio. Lo censuraron. Yo lo voy a defender a Castillo. Yo también. Acá no sé a capa y espada. Bueno. Gracias, Tony. Gracias, Darío. Gracias, señor productor. Vino hoy Cacela. ¿Qué? A salvar las papas. Qué grande, Cacela. Muy buenos los mates de Cacela ayer. Se queda Agostina en la continuidad de la mañana con Pablo Togali. Por ahora, Pablo Togali. Me han dicho algo. Tengo información. Todo puede ser. ¿Cómo? No, no. Usted no quiere correr a Cacela. Yo también lo voy a bancar a Cacela. Yo sé que Agostina Muñoz me quiere correr. Pero mañana voy a contar a quién le gustaría tener en la mesa a Agostina Muñoz. Yo tengo info, ¿eh? Pero bueno. Gracias, Paulito. Yo también los voy a extrañar. Bueno. Un gusto, como siempre. Un gusto, como siempre. Bueno, Pablo Togali, muchas gracias, ¿eh? Nos encontramos mañana. Mañana es tarde aquí en Radio La Finur. Chau, chau.